Debido a la polémica generada por los audios del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en la Cámara de Representantes las diferentes bancadas se pronunciaron. Mientras el pacto histórico interpuso una demanda contra el fiscal general Francisco Barbosa, las bancadas de oposición hicieron lo mismo con el presidente Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones. Les tenemos todos los detalles. El presidente David Racero salió en defensa del primer mandatario de los colombianos luego de los audios publicados por la revista Semana. En la campaña nunca se hipotecó el gobierno, ni ante ninguno de los que participó en la campaña, ni mucho menos a posibles financiadores. Todas las cuentas claras son diáfanas ante el país, mayoritariamente fueron con préstamos bancarios. Así que actúa muy bien el presidente Gustavo Petro y el país tiene que tener la tranquilidad de la buena acción, la ética, la responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Por parte de la oposición, el representante Miguel Polopolo radicó una denuncia ante la comisión de acusación en donde señala a Armando Benedetti de proselitismo y compra de votos. Armando Benedetti puntualmente en los audios revela que realizó 100 reuniones para la campaña de Gustavo Petro y que recogió 15 mil millones de pesos que después metió a la campaña. Esto es muy grave porque no sabemos la procedencia de estos recursos, ni la finalidad de estos recursos, ni si entraron a la campaña o si no entraron. Y en medio de todas estas polémicas y demandas, la bancada del Pacto Histórico realizó una rueda de prensa en donde anunció una demanda formal en contra del fiscal Francisco Barbosa. El artículo 99 de insubordinación y el artículo 96 de desobediencia. Es gravísimo que el fiscal general, el señor Barbosa, en su irresponsabilidad, atentando contra la institucionalidad, pretendiendo generar inestabilidad dentro de la policía, invite al director general y de ahí por supuesto a los subordinados a cometer este tipo de delitos contemplados en el Código Penal Militar. Mientras las discusiones del bloque de artículos de la reforma a la salud continúa en la plenaria de la Cámara de Representantes, el primer mandatario de los colombianos anunció que para el siguiente semestre radicará dos reformas más, la reforma a la Ley 30 y a los servicios públicos.